Y bueno, continuamos con más y le queremos contar que uno de los equipos de teleprensa visitó específicamente el Centro Histórico porque un francés se fue al Centro Histórico. Le contamos que él ha visitado aproximadamente 90 países y por supuesto El Salvador es uno de ellos. Así que vamos a conocer todos los detalles a continuación. Así prepara su exposición. Decenas de fotografías de diferentes lugares del mundo atrapan la atención de algunas personas en el Centro Histórico de San Salvador. Él es Anthony de Oliveira, un joven proveniente de Francia que a sus 29 años es un ejemplo de que el talento traspasa fronteras. Ha visitado 90 países, entre ellos Australia, Japón, India y El Salvador. Y en el día de hoy yo me dedico a hacer una exposición para compartir mi experiencia con la gente. En 2013 decidió dejar su provincia en París para comenzar esta experiencia, movilizándose de un país a otro gracias a personas altruistas que acceden a transportarlo. Me gusta viajar de polo ride, entonces de mochilero. Yo tengo aquí en El Salvador como un mes y el primer viaje fue en 2018 por un sultán, Santa Tecla, Santa Ana, San Miguel. La inspiración de Anthony no solo es conocer nuevos lugares. Su idea es crear un documental que trate sobre la igualdad humana. La meta de mi viaje sería hacer un documental sobre la igualdad humana, porque a veces en el camino de 9 años por 90 países yo vi mucha discriminación, racismo y desigualdad. Y más que todo porque yo soy moreno haciendo este viaje, a veces se hace pensar que yo soy como inmigrante. Además, la iniciativa lo ha llevado a hacer amistades de muchos lugares del mundo, incluso a través de sus redes sociales. Y El Salvador no es la excepción. Pues lo he visto en las redes y hasta ahora que lo he visto así en vivo. Y me pareces una persona muy afortunada tú, que has podido tener la dicha que no muchos seres humanos tenemos. Conocer tanto el lugar. Porque a su realidad lo vi en el Facebook y pues me llamó la atención, lo interesante de lo que él hace. Ojalá que encuentre bastante apoyo de parte de las personas y los lugares donde visite. Invitó a los salvadoreños a que conozcan su trabajo a través de sus redes sociales. Facebook, YouTube y Instagram. La página se llama Jumps Travel Documentary. Y en esta página la gente puede seguir la travesía y es el documental. Aseguró que su próximo destino es Suramérica. Sin embargo, dijo que pretende alojarse unos días más en el país. Para Teleprensa Canal 33, Saray Martínez. Anthony por el mundo, lo tenemos aquí en el estudio. Bienvenido Anthony de Oliveira, directamente desde París, Francia. Que es tu lugar de origen. ¿Cómo te va? Bien, gracias a Dios. Lo mejor es que habla muy bien el español, porque nosotros así que más que... Bonjour, ça va. Bonjour, ça va. Très bien, merci. ¿Tú bien? Sí. Ok. Cuéntanos Anthony, bienvenido. De hecho, acá al set de Mujer a Mujer. ¿Cuántos días ya en El Salvador? Yo tengo aquí en El Salvador como un mes y medio. Y la primera vez fue en 2018. Entonces ahorita estoy de regreso. Y la meta sería de llegar por el sur. Cuando llegaste en el 2018 a El Salvador, ¿cuál fue la razón? ¿Te dijeron visitar ese país? ¿Lo viste en el mapa y te llamó la atención y dijiste, ok, voy a pasar por ahí? ¿O ibas a otro destino y te quedaste por curiosidad? Contanos, ¿y qué te hizo volver ahora en el 2022? Entonces, en 2018 yo vine de Sudamérica, como Colombia, Venezuela, hasta el norte, Alaska. Entonces, El Salvador fue una parada de mi viaje y ahorita yo me voy por el sur. Entonces, yo vine a hacer como 10 meses por Estados Unidos. Y ahorita, poco a poco, yo me voy hasta Brasil y Argentina. Ok. De mochilero. De mochilero. Sí, de puro mochilero. ¿Y cuánto tiempo te estás en cada ciudad? ¿Tenés estipulado ya, según tu calendarización, tu itinerario, decís, ok, me tengo que estar, me tengo que estar para que te cuadren los tiempos, tantos días en tal ciudad o en tal país, voy a hacer esto, ya lo tenés programado, ¿qué trabajo vas a hacer o lo que sale? La verdad que no, yo me dedico a hacer un documental. Entonces, yo no tengo fecha y siempre a mí me gusta como conocer a la gente, platicar con la gente del país y más que todo hacer mi documental, porque el propósito de todo este camino sería hacer una película sobre la igualdad humana. Y es por eso que yo me dedico a grabar en todos los países donde yo me voy para contar y para compartir mi experiencia con la gente. La pregunta, ¿vamos a estar en ese documental? ¿Nuestras imágenes de mujer a mujer van a aparecer en el documental? Sí, claro que sí. Cuando hablamos, Anthony, de tus dos visitas, tanto la del 2018 y la que estás haciendo, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención del Salvador? ¿O por qué, si de hecho ya habías visitado el país una vez, pues dijiste, bueno, voy a volver? Porque de repente te podía pasar que, obviamente, ya no quisieras venir. No, a mí me gusta mucho el Salvador por la gente. La gente es muy amable y muy calorosa, entonces es por eso que me gusta venir aquí. Y también me gusta como recorrer el país, pero más que todo, a mí me gusta muchísimo la gente de Salvador. Muy humilde. Muchas gracias y la comida también te va a gustar. Así es que, Anthony, si tu plé, porque la comida nuestra, como toda comida, debe de comerse muy calientita. Tenemos aquí las famosas pupusas, que es nuestro plato típico. Vamos a pasar aquí a la cocina. Sabemos que en Francia el plato típico es los gansos, los caracones. Sí, las gano, hay diferente cosa. Uy, mucha comida, sí. Sí, exacto. Pero aquí, las pupusas, que sabemos que no es nuevo para ti, ya viniendo en el 2018, regresando hoy hace un mes, tuviste que haberlas probado. ¿Cuál fue tu impresión? La primera impresión. No, muy bien. Yo soy vegetariano. Entonces, yo no puedo comer carne, pescado, solamente como friol, queso. Queso. Pues está bien. Ahora la peña. Por eso te trajimos una especialmente de queso para ti. Que es esta para ti. Ah, wow. Aquí están los platos. Vamos a compartirlo con Mónica. Aquí está el tuyo. La comida típica, se dice que la etiqueta no te exige cubiertos. Nosotros nos la comemos con la mano. Ok. Si tenemos las manos muy limpias, nos chupamos los dedos, porque nos queda la salsa y el curtido en los dedos. Y es válido, aunque estés en Televisión Nacional, no importa. Vamos. Podés chuparte los dedos, porque además son pupusas exquisitas. La mejor pupusa que puedas probar aquí en el país tiene que llevar quesillo. Quesillo. Entonces lleva quesillo, el queso tiene, es la mejor pupusa. No le puede faltar el quesillo. Así es que cuando quieras un cafecito muy caliente, lo pediste con dos de azúcar. Muchas gracias. También el chocolate también se acompaña con las pupusas o la horchata, en todo caso, que no sabemos si ya la probaste. A mí me gusta mucho el café. Con el café. Con el café. Con el azúcar. Cuando quieras. En lo que nos platicas, qué bonito esto del documental, de decir, bueno, específicamente el objetivo es la igualdad de los pueblos. Hace un documental sobre la igualdad humana. La igualdad humana. Sí. ¿Será difícil en un área donde las culturas se parecen mucho? Ah, claro que sí, pero a veces en el camino yo vi mucho como prejuicios. Ajá. Y más que todo porque yo soy moreno, haciendo este camino, a veces la gente piensa que yo soy como inmigrante o algo así. Siempre la gente tiene mucho como prejuicios. Y es por eso que más tarde me gustaría como hacer un trabajo con la educación. Compartir que nosotros somos como igual y por qué no ir a la escuela o en la universidad para compartir como mi experiencia y también con sentir la gente. Ok. La conciencia. Sí, para mí. Exactamente. ¿Salsita curtido? Ajá, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Salsita? ¿Cómo? ¿Te la sirvo? Por favor. Ok, va así, tú me decís cuántas cucharadas, todo esto tiene que ser bien calcitos, está bien así. ¿Curtidito? Un poquito así. Puede ser, sí, si tú querés, pues aquí al gusto del cliente y vamos a probarla. ¿Se puede poner encima o aparte? O aparte. Como quieras. Te lo voy a poner aparte para que tú veas tomando el pedacito de las pupusas con el curtido que querrás. Ahorita vamos a degustar las pupusitas, pero ¿qué otros platillos típicos que representan a los salvadoreños? Que de hecho tú ya mencionabas, Anthony, que te encanta la gente, te encanta la calidad que tenemos. ¿Qué otros platillos has probado? De los que te puedas acortar, tal vez. Aquí en El Salvador. Ajá, acá en El Salvador. Tal vez te acuerdas de uno, de repente se nos van los cómplices. Sí, la verdad es que en la mañana me gusta mucho como comer arroz y calentamientos con a veces huevos. Ajá. Y también las pupusas, pero porque yo soy vegetariano, ¿no? A veces es como muy difícil de encontrar como comida. Sí, porque normalmente el arroz para nosotros en el desayuno es como más pesado, lo consideramos más para el almuerzo, ni siquiera a veces en la cena, y como una guarnición también. Hablemos de todo un poco, porque siempre decimos las cosas bonitas. Encontrás un país que está progresando de alguna u otra manera, estamos promoviendo mucho el turismo. Pero, ¿qué es la parte fea que has visto? Que tú decís, pues nosotros normalmente no la podemos ver porque vivimos aquí. No es como que alguien viene y nos dice, deberían de mejorar esto, no me gustó tal cosa. Hablando siempre de la igualdad, discriminación y demás. Entonces, a mí me creo que a veces me parece que la educación es como un poquito como diferente, porque tal vez aquí no hay mucha diversidad. Entonces, la gente me mira un poquito mucho, porque tal vez la gente no es muy acostumbrada a ver como gente como yo. Pero, no, yo creo que siempre, más que todo, como la gente está muy humilde, y este para mí es el más importante. Y, la verdad, yo me siento como muy bien. Sí, yo fui a la compañera hasta Alta Vista, y no, yo me siento como muy bien. Eso es bueno. ¿Qué lugar ha sido tu favorito de todos los que has tenido la oportunidad de visitar? Aparte de Canal 33 y de Mujer. Aparte de este lugar. Las playas, has tenido la oportunidad de visitar las playas. ¿Aquí, en El Salvador? ¿En El Salvador? En El Salvador. Me gusta como mucho San Miguel o La Libertad o San Salvador, Santana. ¿San Miguel, no sentiste el calorcito de Oriente? Porque, no creo que sabías, pero San Miguel es una de las partes más calientes de acá de Salvador. ¿Sentiste la diferencia? A mí me gusta mucho el calor. Ok. ¿Qué tal las playas? Excelente. ¿Sí? ¿Sulfías? Un poquito. Un poquito. Si te dijeran y vas a diferentes países o llegas a tu país, Francia, y te preguntaran ¿Cómo es el salvadoreño? ¿Puedo llegar allá? ¿Y por qué debo de ir a El Salvador? ¿Qué les dirías? En dos, tres palabras. La verdad es que a toda la gente que quiere venir aquí, con mucho gusto. Porque la gente es como muy amable. Y también yo creo que hay muchas cosas que ver, como la cultura, y los pizarrés, la montaña, la playa, y también las pupuzas. Y las pupuzas. Las pupuzas, que no pueden faltar. Nos mencionabas que te llama la atención mucho la gente. Pero, ¿qué te dice la gente? O algo que puedes recordar de un salvadoreño que te dijo algo y que lo vas a llevar siempre en tu mente y en tu corazón. Vamos a decir que de donde yo soy, en Europa, es muy, a veces la gente es como muy fría. Y entonces, como hay en Estados Unidos o en el norte, no es muy fácil de compartir o de hablar con la gente. Pero aquí, en El Salvador y todo el centro de América, es muy fácil de compartir y de cómo se habla y eso me gusta mucho. O sea, tu país es un lugar que todo el mundo sueña visitar. Sobre todo tu ciudad, la famosa ciudad París. París, pónganos música. O sea, mucha gente, el sueño es, antes de morir, quiero visitar París. Y tomarse el cafecito en frente de la torre. ¿Qué significa para ti eso? En el mundo entero, ¿es una ciudad que atrae muchísimo turista o por lo menos es como el anhelo de mucha gente? París es una ciudad muy linda. Es la ciudad del amor. Y pues hay mucho como cultura a Montmartre, Saint-Michel, a la Tour Eiffel, hasta como también en el Lac de Triomphe. Entonces, ¿no? Es una ciudad con mucha diversidad, también cultural. Yo creo que a mí me gusta como estar aquí y compartir con la gente que en Francia no hay como solamente, hay mucho como diversidad de cultura. Y a mí me gusta mucho como compartir esto. Y no, la verdad es que París es como bello, muy bello. Es lindo. Algún día de nuestras vidas estaremos por ahí, por supuesto. Ojalá nos des un recorrido también por los lugares que visitar y aprovechar el tiempo. Y para nosotros, de verdad que es un gusto recibir a extranjeros que vengan, aporten al país, que se lleven lo más bonito del Salvador y que lo cuenten al mundo entero. Así es que el platillo es para ti. Qué bueno compartir estas pupusitas. Normalmente hay un postre después que es una empanada o un plátano frito. Que cae muy y viene muy bien. O una canoa, dice, por ahí que trae poleada y unos pasos encima. Así es que tienes tiempo para probarlo. Muchas gracias, Antonio. No, gracias a usted, Verónica y Carolina. Mónica. Mónica. Gracias. A seguir comiéndose, he dicho. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.